Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo solucionar el error en Netflix NW-2-5, causas y solución efectiva, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La plataforma de streaming Netflix de vez en cuando puede reportar algún código de error cuando se intenta reproducir cualquier serie o película que se desee ver. Y es que uno de los errores más frecuentes en este servicio es el NW-2-5. Si este se te ha presentado mientras utilizas Netflix y no sabes qué significa, te explicaré las causas que lo generan y sus posibles soluciones. Por lo general, el código de error NW-2-5 suele indicar que hay un problema de conectividad que impide la comunicación del dispositivo con el servicio de Netflix. Para poder solucionarlo, hay que intentar algunas opciones. La primera de ellas consiste en utilizar el botón reintentar, que se refleja en la misma pantalla del error. Simplemente debes hacer clic sobre él para comprobar si desaparece y consigues conectar con los servidores de la plataforma que permitan la reproducción del contenido. La segunda opción podría ser una mala conexión de internet a la que se está conectado. Una caída en el ancho de banda de tu conexión puede ser la responsable de este error. Puedes probar conectándote a internet a través de otro dispositivo para comprobar que puedas navegar sin problemas. Si has verificado que tu conexión está inestable, es necesario que reinicies tu modem y router para intentar arreglarlo. Para ello, apágalos y espera 30 segundos para volver a encenderlos. Luego de que las luces de sus indicadores dejen de parpadear, accede a Netflix. Y trata de reproducir un contenido para saber si el error ha desaparecido completamente. Es recomendable que coloques estos dispositivos en un lugar central donde la recepción sea mejor y sobre un escritorio para que la señal permanezca estable. Aparte de estas opciones, también es aconsejable reiniciar el dispositivo que se utiliza para reproducir series y películas en Netflix. Ya que si ha estado conectado a una red durante varios días, la caché del DNS puede llenarse y ocasionar el error. Para que puedas hacerlo, primero cierra todas las apps y programas que estén abiertas en tu dispositivo y proceda a reiniciarlo. Si este era el problema, entonces no tendrás inconvenientes en ver el contenido que quieras en la plataforma de streaming. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!